La Mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Uno de los problemas más grandes que tal vez tengamos en esta sociedad del confort, que se ha venido a llamar, es que algunas personas somos muy cómodas. Nos damos cuenta de todo el trabajo que tenemos que hacer. Nos damos cuenta de la diferencia entre lo que nos pide el Señor y nosotros le entregamos. Y sin embargo, hay como un principio interior de decir, hombre, no hace falta esforzarse tanto, te mereces un descanso, no seas radical, no lo des todo. Y Jesús le decía a sus apóstoles, mirad, hay tantísimo trabajo, pero por desgracia, hay tan poca gente dispuesta a darlo todo en ese trabajo, dice que los trabajadores son pocos. Sí, y esto no es solamente aplicable a lo que son los misioneros que tienen que ir a anunciar el Evangelio, o a los sacerdotes que consagran su vida. Esto es para todos, es decir, porque la Mies es la humanidad. La Mies es muy abundante. ¿Cuántas almas, cuántas personas desconocen a Cristo? ¿Cuántas personas están sedientas de un significado para su vida? ¿Están solas? Y cuánta gente, bueno, hay por ahí que dice, bueno, sí, yo tengo claro que tendría que hacer algo, no, ahora bien las vacaciones, el verano, el calor... Y al final encontramos mil excusas, mil excusas para no hacer lo que tenemos que hacer. A mí me enseñaron que había dos tipos de pereza. La pereza pasiva, que es la pereza de aquel que se tumba en un sillón y dice, uff, no quiero hacer nada. Estoy tan cansado que lo único que puedo hacer es ver la televisión, no moverme mucho de aquí, estarme muy quieto. Y bueno, es el típico perezoso que se levanta tarde, que nunca estudia, o que para... No, esa es la pereza pasiva. Pero hay otra pereza que es la pereza activa. Aquel que está tan ocupado, que tiene tantas cosas que hacer, porque he quedado, porque tengo que ir, tengo que volver, que hace todo menos lo que tiene que hacer. Que está ocupado en todas las cosas importantísimas menos en la más importante. Y eso nos puede pasar también en una dimensión de fe. Si tú lo que tienes que hacer es muy sencillo, amar al Señor tu Dios, cuidar a tu familia, querer a tus hijos, darle un ejemplo, más que con tus palabras, con tus obras, de lo que significa ser creyente, y todo lo demás es muy secundario. Y por eso, pregúntate si a veces no se te ha podido meter en el corazón la comodidad. Es que no me apetece, es que estoy cansado, es que esto no puede ser todos los días, es que los niños no tienen capacidad para entender, es que no vale la pena el esfuerzo, y al final siempre nos justificaremos para quedarnos como a medio gas, para no darnos del todo, para no entregarnos hasta el final. De algún modo, a todo ser humano le da miedo esa entrega completa, ese no guardarse nada para uno mismo y darlo todo a los demás con todas las consecuencias. Porque al final el efectivante hasta eso mismo puede tensionar, puede crear como crispación interior. Estoy amando, estoy trabajando, estoy haciendo la casa para todos, y hago la compra y la comida, y limpio, y nadie me hace nadie. Y dices, bueno, tienes que hacerlo como con buen gusto, como con deseos de entregar tu vida con todas las consecuencias. Y por eso piensa que esa frase, que hay mucho trabajo por delante, nos viene bien a todos, me quejo cuando trabajo, me escaqueo en el sentido que busco la comodidad, y en el fondo hago tantas cosas que al final no hago lo que tengo que hacer, porque entonces efectivamente estaremos ausentándonos de la obligación que el Señor nos ha puesto en la vida. Gracias. 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 Gracias.